Un saludo X3 El no El no El no El no El no El no No podía moverme mal . . . . . . . . . FUUUUCK NOPE Wow no te creo 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 Casi Menos mal que tengo botas Buena cuncha tumare Buena cuncha tumare Buena cuncha tumare Buena Uuuuh faiola Falto el Ay que locura esta partida Que sucia man, que sucia Que sucia Wow Nooo 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 No podia moverme man Surprise motherfucker No 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 Nooo Nooo, soy el doble que era el atento Era el atento No, no creo que me dieron quadro, cierto? No, 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 no No, 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 no